... Nos encontramos aquí con una noticia bastante importante para San Felipe, para el Vox y bueno, hay apoyo Don Hilario Sí, definitivamente de parte del gobierno del estado por medio del director del Instituto del Deporte el maestro en ciencia Saúl Castro volteó los ojos acá volteamos los ojos, pero fue el apoyo de él hacia San Felipe en lo que respecta al boxeo ya que a ellos les salió muy bien lo que es el remo el remo está dando buenos resultados y pensamos que en el boxeo le puede dar más a Baja California, San Felipe ya hay medallistas aquí, ha habido medallistas de bronce ahorita ya sale una de oro que pienso que se puede duplicar el próximo año ellos analizamos la situación de San Felipe y con Beneplácito, sin pensarlo dos veces tanto Saúl como el profe Zuna me autorizaron al traslado aquí del entrenador Pedro Baez para que se haga cargo de la preselección aquí de San Felipe que va a integrar a todos los peleadores de San Felipe en la preselección de Baja California para que el próximo ciclo no sea una medalla de oro sean dos o tres medallas de oro ¿Esto quiere decir que va a estar permanente aquí en San Felipe? Sí, todo el ciclo de la próxima Olimpiada aquí Pedro se va a hacer cargo de todos los preseleccionados de San Felipe y todo aquel muchacho que tenga talento para representar a Baja California en la próxima Olimpiada Nacional ¿Y esto se integra ahí al gimnasio de boxeo donde trabajas ahorita actualmente Agustín? Sí, vamos a estar ahí haciendo mancuerna entre las instalaciones ahí de la unidad deportiva y pues como dice Hilario pues va a ser para sacar un mayor rendimiento de los muchachos y así mismo hacer la invitación para que aprovechen todos los chamacos de San Felipe a conocer el trabajo a cargo del profe Baez ¿Hay alguna motivación especial para que hayan volteado a San Felipe? y para eso es este refuerzo en el entrenamiento Sí, para eso es este refuerzo en el entrenamiento Reforzando aquí había omitido el nombre de Agustín que refuerza los conocimientos y el trabajo de Agustín aquí Pedro Baez va a ser el refuerzo valga la renuncia vamos a redoblar esfuerzos para sacar los próximos campeones nacionales de este, no quiero decir municipio, de esta delegación esta delegación pero que por el box pues en las mismas nos dan mucho orgullo los muchachos y bueno sobre todo por lo que implica el deporte lo que encierra de desarrollo en la persona pero ¿quién es Pedro Baez? ¿Por qué Pedro Baez? Pedro Baez es un elemento que está en México hace, yo lo conozco hace 24 años él es un entrenador cubano y conoce el boxeo de México y ahorita, él ya conocía el de Baja California siempre había estado interesado en la calidad del boxeo de Baja California entonces él se vino, lo contrató al Instituto del Deporte y ya estuvo este año aquí, nos dio buenos resultados con los muchachos y creo que es el indicado para venirse aquí a San Felipe ¿Y cómo te sientes con esta nueva misión que te dan Pedro? Bueno, me siento orgulloso, me siento contento con el trabajo que voy a, que pienso desarrollar aquí junto con el presidente de la asociación que es el que motor y guía y con mi amigo entrenador Pacheco porque hemos compartido este año entre el curso de la preparación con vista a la Olimpiada de este año y creo que con el trabajo, la profundidad que se le da al trabajo el desarrollo técnico táctico de los jugadores, el desarrollo físico podemos sacar buenos elementos porque lo demostró este año Baja San Felipe y ese es nuestro objetivo, venir a sumar, venir a aprender, a sumar a trabajar con dedicación y potencia para elevar el desarrollo bursístico de aquí de San Felipe unido al trabajo con Agustín Pacheco, un excelente entrenador, un excelente amigo y esa mancuerna puede ser la fundamental para sacar esto adelante Don Hilario, su balance de la última Olimpiada Nacional, ya a nivel estatal A nivel estatal, obtuvimos los dobles de medalla hasta el año pasado pero principalmente lo que más me llenó de orgullo es que a nivel nacional el que más sacó, en boxeo es dificilísimo ganar una medalla de oro muy difícil, porque el que ganó en primer lugar ganó 7, nosotros ganamos 6 y no obtuvimos ningún lugar ¿Estabas hablando de boxeo? De boxeo, sí, en boxeo, en boxeo es dificilísimo ganar una medalla de oro hay que matarse 2 semanas y pelear 4 o 5 veces cuando en otros deportes en el primer día se gana la medalla de oro aquí no, es muy difícil, le digo, porque Jalisco que nos superaba el número de atletas, él registró 54, nosotros 34 pero fuimos 33 nomás y uno al último punto de ir, logró 7 medallas de oro nosotros logramos 6 medallas de oro para la federación, somos segundo lugar a nivel nacional y en puntos para la federación porque la federación califica por medio de combates no de registro, como lo hace la CONADE entonces, por los combates que ganamos y las medallas que ganamos somos primer lugar empatados con Chihuahua que metió 49 boxeadores, nosotros solamente 33 competimos entonces, a nivel nacional, estamos ranqueados bien desgraciadamente, la calificación que da CONADE no es de acuerdo a lo que pasa arriba del ring es de acuerdo a lo que pasa abajo del ring en los registros desgraciadamente en nuestra zona están los equipos más fuertes que es Sonora, Sinaloa, Baja Sur y nosotros Doble mérito, ¿no? Exactamente, en nuestra zona siempre hemos ido en primer lugar en muchísimas Olimpiadas que no perdemos el primer lugar pero desgraciadamente, desgraciadamente no podemos ir arriba de 40 y tantos peleadores salvo cuando una de las entidades se cede entonces ahí sí logramos sumar un poco más pero normalmente no vamos a llegar a 40 boxeadores cuando otras entidades como Jalisco que se elimina con Colima, con Michoacán, con Nayarit que no hay tanto boxeo, lleva equipo completo entonces ahí ellos ya tienen para la entrada 100 puntos entonces desgraciadamente es un doble logro lo que hacen los muchachos de Baja California el año pasado, fíjense, con tres medallas con tres medallas porque el que mayor ganó fue Jalisco otra vez ganó cinco luego fuimos en tercer lugar no más para que vean cómo se dispersan las medallas en todos los estados es muy difícil en boxeo lograr un primer lugar con muchas medallas nosotros tenemos el récord el récord, eso sí, de 2004 donde logramos 11 medallas de oro en Culiacán y fuimos tercero Jalisco no ganó una medalla de oro y fue primer lugar no más para que vean cómo son las calificaciones de Conade que yo no las entiendo porque a nivel mundial en las Olimpiadas lo que mandan son las medallas y así debería ser pero desgraciadamente no sé ese sistema de puntuación este por qué, quién lo autorizó y cómo están pero desgraciadamente así es la situación y así seguimos batallando seguimos batallando y seguimos cosechando triunfos entonces creo que el desempeño de Baja California en esta Olimpiada fue bueno en general no se logró la meta que el instituto nos puso de ocho medallas no se logró pero le digo es una situación muy difícil que tuvimos más finalistas que el año pasado desgraciadamente los infantiles se nos callaron y en el boxeo es impredecible una medalla de oro y San Felipe ya tiene una y de bronce y el año pasado tuvo una de bronce una de bronce entonces hay gente aquí el año pasado tres bronces tres bronces entonces hay material por eso es que volteamos los ojos para acá oiga y su pronóstico para San Felipe y perdón que nos jale mucho San Felipe pero pues aquí estamos de aquí somos ahora con la incursión de Pedro en el boxeo yo les dije al instituto y fui el primero que hice la promoción yo creo que de aquí podemos sacar varias medallas de oro yo pienso que perdían unas tres medallas de oro la próxima Olimpiada salen de aquí y este es un importante esfuerzo del gobierno del estado en materia presupuestal si claro definitivamente porque pues el instituto el salario de aquí de Pedro él lo paga y gana bien pero este si yo creo que si le apuesta Saúl es muy visionario y le apuesta le apuesta mucho a donde él cree y si recibe el apoyo de un presidente de asociación o una solicitud del presidente de asociación él confía mucho en los presidentes de asociación porque él mismo dice que somos los que sabemos y si ya se le dan bases como esta medalla de oro la medalla de bronce el año pasado pienso que hay una buena base para que él los autorice y le digo no dudó ni un segundo él y el profesor Osuna de decir aceptar que Pedro se viniera a trabajar aquí a San Felipe bueno pues nada más nos resta desearle suerte y desearle que tenga éxito en beneficio del boxeo de San Felipe y no sé si tengan algo que agregar no muy contento con la asignación con la y lo único que nos resta es dedicarnos al trabajo al esfuerzo específicamente la disciplina vamos a entregar corazón a mi vida por hacer un buen trabajo y cuando se entrega eso yo creo que el resultado tiene que lograrse ahora cuando inicia ya el trabajo formal ¿en qué mes? ya el trabajo formal empieza en agosto con el inicio del macrociclo de entrenamiento que empieza ya la preparación con vista a la olimpiada del 2012 y ya en agosto comenzamos en la primera sesión el primer microciclo de trabajo así que hacemos una exotación a todos los atletas a las personas que quieran practicar este deporte inicialmente atletas infantiles de la categoría 12, 13 años 11 ahí estéramos poniendo esto en nuestro granito de arena para salir adelante y Agustín finalmente ¿estás contento? ¿cómo estás? fue algo que una petición que estuvimos insistiendo muy insistentes por allá en la olimpiada Hilario Hilario me comentó pues me echen de ganas que se vaya una hora a San Felipe y te voy a dar el apoyo para lograr que el objetivo de que viniera Pedro para acá a San Felipe y este y este se logró ¿verdad? gracias aquí al apoyo de Hilario pues ahora nos resta otra cosa más que ponernos a trabajar trabajar duro para sacar el desarrollo del boxeo aquí en San Felipe y más con el apoyo de mi compañero Pedro ahora compañero porque vamos a estar aquí este todo el año gracias trabajando gracias